¡Ja ja 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 ja! �'e preparada para eso, con el scauteo muy importante ¡Cuidado! ¡ entitled to aqui to aqui to! ¡Quieren ir por Celery! ¡Connectar. ¡Otro SCP. ¡To te llamen! mal idea Seleme en hearts ¡Ha tenido la salud de Sc defensivos! Nerd toxings Uh... Que está casi en LA cegada con Queen ¡Avanza! J мужч buds el TP con GH para rematar la venganza pero ya forzó lo ha liberado totalmente la línea puede una silver edge romper la pasiva de nuevo queen muy muy desbalanceado el daño que le han hecho a su mail cosa que lo han matado no se ha quedado muy atrás se ha muerto atf llevando al límite a su viperino lo va a avanzar a hecho bueno en snowball por parte de kuroki para proteger justamente el avance aunque dirá que o de igual manera quiere golpear termina cayendo si termina rotando queen amar está siendo quemado lo mismo kuroki se protege con los saizas y queen es el que se lleva al igual que todo el blog el body blog encima de amar conecta el stun hay alguien por atrás termina llegando rápidamente main control ya cayó amar pero quieren matar de igual manera dirá que o y con el tag team de kuroki lo van a conseguir se lee también atrapado otra vez el body blog de main control se viene conectando su mail de igual manera no te lo creo en el style of peace nota 25 con la lina con la maestro en la bkb y abajo y a ver si viene un poquito más acción conecta queen de igual manera quieren matar a main control rápidamente la laguna y main control se termina quemando ante el daño de irakio y también obviamente de queen que es un elemento de fuego a ganning scepter mientras que en medio continúa el acecho por parte enigma galaxy derrota rápidamente el señor queen buen bramble mace encima de dos héroes y el stun encima del storm spirit para poder desencajarlo pero desencajarlo perdón pero termina retrocediendo ojito ahí hay seis ok con el ravash con el ravash termina aguantando esta vez a mara bastante bueno lo que hace el gaming la dieros de estar pkb es los tres cores de dedica galaxy sino solamente en este ravash ya la línea se baja dos seres con la cantidad de daño que tener y la lina todavía no llega a su dragón lanza su maestro tampoco bueno solo kill de tofu va a llegar un golpe más solo kill de tofu el jugador a que tal jugador steve no lo vieron no la vieron no la vieron tampoco la justo si la van a ir a bajar pero del otro lado main control también va a ser asesinado con el flaming lazo y dirakio se resguerra bastante bien en raro su estructura y tep de apoyo llega rápidamente es muy tarde dirakio está completamente muerto bien el ravash impacta en tres a ver qué puede hacer la escuadra por parte de gaming la de los queen reposicionado quiere ir por gh eis es con menos demasiado daño se adelanta su mail de igual manera termina cayendo rápidamente que no te lo creo amar golpeó una barbaridad para matar a y de igual manera la ruptura el efecto del bray por parte de éste en este ender toxin termina generando demasiados problemas a ver a ver está buscando la escuadra de gaming gladiators con el efecto de smoke gaze ahí lanza el borbotón snowball para de irakio ahí vales tú la estreca reina impacta se defiende muy bien juro que de igual manera que puede saltar perfecto lo irá que de igual manera cuñetazo encima de queen lo terminan amarrando no hay tanto daño otra vez otra vez el gas hito con el daño encima de topo de igual manera tiene que expresar un gran muy buen es tú van a matar a amar me parece golpea dirá que no hay nadie más apoyando a esta iniciativa por parte de su compañero y ace aún se guardan el rabas ya está que le juro que está que hace uno veis esto es que ya tiene blind agar de igual manera terminan jalando esta vez amar a ver si puede terminar la baja y viene el rabas y automáticamente conecta dirá que también apunta de golpe se van a terminar matando a una y la estreca rey y dirá que tiene que haber de igual manera viene 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 el estudio rápidamente encima de amar lo pueden borrar hay laguna o no se lo pienso dos veces no conecta la laguna donde está bien el overgrowth intenta dar la vuelta de la facción por parte de enigma galaxy viene dirá que finalmente con la laguna blay para matar a amar y ahora no tiene bkb en el estuvo por parte de kuroki se lanza con todo está completamente solo coloca el puñetazo pero dirá que aguanta aguanta resiste y gladiators empieza a echar o show ryan da visión bramble maze no atrapa nadie main control puede retirarse conecta los sense ojito el daño bastante bueno bastante elevado dirá que flanqueando bien el estado de sumel el gas de igual manera no te lo creo matan a sumel matan al courier de sumel que traía la bkb main control que se quería tepear hay estunga y estunga ni siquiera va a ser necesaria punta de golpes la lina empieza a destrozar a la escuadra de enigma galaxy bueno si la satanic hubo le salió el echate cuiver encantado otra única ceremonial también bastante bueno para gladiator esta partida satanic salió el ato del furion el vapor que es que tiene cabrón que está esperando el vapor la escada y pero ya le está llegando un item si no equivoco que es la bkb no bueno ya están listos listos para la pelea de rojan de 545 14 14 4k de network 5k de ventaja para gladiator aún así el viper tenga bkb se muere con lo que hace la escuadra de gladiator lo de eis lo de eis remarca el smoke por parte de gladiator intentando finalizar esta partida 13 mil de ventaja enigma está contra las cuerdas conectan con su outpost acaban de recuperarlo adelante ojo queen queen ya lo vio a kuroki casi se equivoca de objetivo con la copia que había dejado a mar en el esnobo de igual manera kuroki la de goku eis tendrils of the deep a donde quiero ir kuroki para casa para la casa lo mandan de regreso al facebook un ratito 30 segunditos nada más mientras que dirá que empieza a presionar destructión en la zona central está su mail para defender eis aún tiene rabas yo quito con ese stun robado a manos del rubik tiene que tener cuidado dirá que aún lo pueden bursear a ver a ver a ver a ver qué pasa aquí dirá que lo terminan amarrando una vez más queen se agachetadas a manos de diráquio y la estructura también va a ser como golpea esa lina parece una metralleta alguien detenga diráquio por favor que está encendidísimo enciende la satanic aún no regenera un poquito más ay 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 otra vez el control otra vez el control encima de diráquio a punta de studs lo están relegando pero ya cayó la estructura central y ya se llevó dos lados sólo queda uno para la escuadra enigma y viene la bkb rápidamente de queen el stun encima de mar no te lo creo lo va a terminar matando sobrevive sobrevive no dirá que golpea una barbaridad cae a mar lo mismo con lo que está casi en coma se lanza con todo topo lo van a terminar matando se tiene que pagar mientras que diráquio no le importa absolutamente nada ay 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 viene el rabas enorme por parte de esto te lo creo el segundo rabas diráquio está desarmado está desarmado pero con la laguna blaze lo termina matando rápidamente su bell y ahora main control de igual manera va a caer en el campo de batalla kuruki también es la team wipe a favor de la escuadra de gladiators y finalmente reclaman la victoria de la serie los gladiadores